Hola que tal mi queridos amigos, bienvenidos a un nuevo video. En esta oportunidad llegamos a este maravilloso y encantador lugar conocido como La Laguna del Porvenir, ubicado en el centro poblado El Porvenir de Aramango, perteneciente a la provincia de Bagua de la región Amazonas. Así que acompáñenos, conozcamos esta belleza del lugar, contaremos un poco de su reseña histórica, entre otras cosas. Bienvenidos, quédese, póngase cómodos y veamos este maravilloso sitio conocido como La Laguna del Porvenir. Bajo los cerros de la formidable cordillera de Colán, yace un pujante poblado de tres generaciones, hijos, nietos y bisnietos de inmigrantes del Ande Central Cajamarquino, en busca de mejores oportunidades. Confiaron en su lo sano espíritu aventurero, en busca de lo desconocido. Emprendieron su camino a inhóspitas tierras del norte amazonense, siendo acogidos por una serpenteante y prolongada laguna de aguas oscuras y fecundas tierras coloradas, de tupido bosque y sinuoso relieve. Levantaron las primeras casas rústicas de madera y adobe, tumbaron mentoles, carañas y cascarillas para labrar la tierra con la finalidad de producir ese grano ovoide de fragancia hipnotizante y sabor exquisito, llamado café. Además plantaron pastizales, los más comunes el zacate, grama, gramalote, bracaria, fuente de nutrición para el ganado vacuno. El rol de las cónyuges fue criar a sus bastagos, realizar los quehaceres del hogar, acompañar a sus parejas en labores agrícolas y la crianza de animales menores para asegurar la alimentación en casa y el adicional, comercializando en mercados como el Puerto Salinas, el Muyo, Aramango y Copallín de Aramango. Pasaron décadas para que este minúsculo cacerío encuentre la piña roja española el crecimiento anhelado y la fuente más rentable para su economía. Eso dio lugar al incremento de la población con nuevos inquilinos, por lo general conocidos amigos y familiares de los primeros colones. Al mismo tiempo el arduo trabajo cohesionado entre las autoridades y los moradores hicieron posible tener los servicios básicos y la obtención de la categoría de centro poblado menor. La construcción de la carretera marcó un hito trascendental para la producción y comercialización de esta fruta tropical. A gran escala se abrió nuevos mercados, se accedió con más facilidad a la tecnología, se adquirió aparatos, equipos, herramientas, movilidades y sobre todo fue posible el adiestramiento del recurso humano de la segunda y tercera generación de porverinos. Jóvenes habidos adquirieron nuevos conocimientos en institutos y universidades. Además los que no tenían los medios buscaron aprender nuevos oficios en ciudades de la costa que les ofrecía mejores salarios que en su terruño. Ahora el porvenir de Aramango es un centro poblado que debería tener como objetivo lograr la categoría de distrito. Tiene todos los recursos para lograrlo, lo único que adolece y que debe finiquitar es la desunión. Si retorna aquellos principios de sus ancestros, por ejemplo lograron el mantenimiento de su carretera con el ímpetu de casi toda su gente. En las reuniones del pueblo sus acuerdos eran respetados y acatados. Con sus lampas, palanas, picos, machetes y barretas era suficiente para tener una vía de acceso en buenas condiciones. Es momento de reflexionar cómo se lograba en esas épocas los objetivos comunales. En tiempo de crisis fortalezcamos el tejido social, el diálogo comunal, la vocación de identidad por Berina. Es la senda para salir airosos como lo hicieron nuestros antepasados en circunstancias deplorables. Accesos agrestes, falla de tecnología, escasa instrucción, pero con una colosal voluntad de progresar. Tenemos que volver a ser unidos como ese puñado de pobladores primerizos que bajo la figura imponente del Cerro Adobe, obra natural que nos rodea desde lo más alto, lograron hacer el porvenir, como su nombre lo dice, el futuro que tanto añoraban. De esta manera estamos prácticamente finalizando este documental, el cual lo hemos hecho con mucho cariño para nuestros hermanos pobladores, conciudadanos de este maravilloso centro poblado El Porvenir, perteneciente al distrito de Aramango, provincia Pagua, dentro de la región Amazonas. El saludo cordial a todos nuestros amigos ruteros, viajeros, amantes del turismo, del Perú y todo el mundo. No olviden dejar un like, seguir nuestra página de Facebook, suscribirse en nuestro canal de YouTube. Hacemos la cordial invitación a poder activar también la campanita para que de esa manera YouTube les notifique al momento que estaremos realizando o subiendo los diferentes videos. Y porque conocer La Laguna, El Porvenir, es a todos. Se me cuida, mis queridos amigos, y que Dios me los bendiga. Hola, qué tal, mis queridos amigos. Nos encontramos ya aquí con nuestro compañero de rutas, nuestro gran amigo Leiva. Pueden seguirlo a él como Espíritu Viajeros en Facebook y YouTube.